Bueno, pues muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Por instrucciones del presidente de la República y de la secretaria Rosa Isela, desde el primer momento entablamos comunicación con el fiscal general de Michoacán, Adrián López, con el gobernador Ramírez Bedoya y con el secretario de Seguridad, general Ortega, así como con el gabinete de seguridad, para poder contribuir a la investigación, al esclarecimiento de los hechos y al castigo de los responsables del evento en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellano, en Michoacán, cercano al estado vecino de Jalisco. Este evento quiero señalar primeramente que se tuvo conocimiento la Fiscalía del Estado, como lo hizo de conocimiento ayer, a las 18 horas. Hubo previamente a esto la circulación de diferentes videos en redes sociales y como el propio fiscal lo señaló, no hubo un alertamiento ni de la Presidencia Municipal, ni de la Fuerza Municipal de Seguridad Pública, que debió haber actuado como primer respondiente, al tener conocimiento de los hechos, asegurar la escena y alertar a las autoridades. Fue que después del conocimiento de los hechos, la propia Fiscalía, la Guardia Nacional, reforzada por la Secretaría de la Defensa Nacional, se trasladaron el mismo domingo 27 de febrero a la comunidad para constituirse y poder tener indicios, testimonios y empezar a desahogar las investigaciones.